Desde Izquierda Unida se ha hecho un balance especialmente de las distintas áreas en las que ellos tenían, sobre todo, gobierno y en este caso ha hablado de las playas. Afirmando que cuando Izquierda Unida gobernaba estaba concebido como un espacio público de conservación natural y diciendo que ahora mismo se ha convertido en todo lo contrario, más bien en una oportunidad más de negocio. Bueno, una oportunidad de negocio cuando se reduce el canon de hamacas y de demás instalaciones de playas en un 50%, donde se han incrementado todos los servicios, desde las torretas para socorristas, desde una empresa de mantenimiento que es inexistente, una empresa de mantenimiento que también tiene que llevar el tema de UNAR, o sea, desde la colaboración entre Chiringuitos y Ayuntamiento para conseguir las 6 Q de calidad que el Ayuntamiento tiene y las 5 banderas azules, que no nos han retirado ninguna. Yo creo que ha sido un trabajo importante, muy complicado, después de una época de temporales muy duro, que las playas puedan estar en disposición de usarse después de lo que hemos pasado y me parece también que fuera de lugar, criticar o intentar imputar al Ayuntamiento que unos desalmados se carguen el vallado que se está preparando por parte del Ayuntamiento de los Chiringuitos de la zona rural de Real de Zaragoza, pues me parece que es un acto plenamente de cinismo. Además, cuando ellos apenas invirtieron en ese monumento natural, y sabemos si nosotros los que hemos invertido cerca de 40.000 euros antes de final de año, y ahora aproximadamente se mostrará en marcha una iniciativa novedosa. Yo creo que, bueno, es de destacar que no nos hayan echado la culpa de que haya medusas en el agua, que también es importante, porque ya lo que nos faltaba es que le echaran la culpa al Partido Popular de que existe medusas en el agua después del gran trabajo que se ha hecho por parte de los barcos de calidad de las aguas, pero evidentemente la culpa también de las medusas la tiene el Partido Popular. Sí, ese es el argumento que tiene la coalición, el argumento de peso, por lo que vemos.